¿En cuál de las siguientes zonas del cuerpo no valoraría clínicamente la concentración de hemoglobina en la sangre? O sea, no nos serviría para hacer el diagnóstico de anemia. Las conjuntivas son quizás lo primero que miramos, miramos si está rojo o no. Las encías, también. El lecho un guial, también, ¿no? Y hacemos la presión. El paladar, difícil de mirar. En cambio las manos sí las comparamos con las nuestras, porque usualmente no somos anémicos. Entonces, la que no va es la de paladar. Como dice, pues no las conjuntivas, si es que no están inflamadas, las encías y sobre todo el lecho un guial y las manos son las mejores zonas para valorar clínicamente la concentración de hemoglobina en la sangre y por lo tanto contribuir a la sospecha de anemia. ¿En cuál de los siguientes procesos no hallará una velocidad de sedimentación globular incrementada? ¿Qué es la velocidad de sedimentación? Es la rapidez con que los glóbulos rojos caen en una columna de vidrio debido a la presencia de proteínas plasmáticas. Entonces, estará incrementada en los procesos inflamatorios o infecciosos, o en la anemia, ¿verdad? ¿No estará incrementada en qué situaciones? Donde hay más masa celular que plasma. ¿Qué es el caso de la? Origlobulia o eritrocitosis. Entonces, es frecuente que los pacientes que tienen eritrocitosis sea primaria o secundaria, primaria me refiero al cáncer, ¿no? A la policitemia vera, que es una enfermedad medular. Secundaria, en el Perú usualmente hay hipoxia. Que estos pacientes tengan una velocidad de sedimentación de cero, no se mueve. ¿Por qué? Porque tienen mucha cantidad de células rojas y poco plasma. Una causa muy frecuente de incremento en la velocidad de sedimentación es el incremento del fibrinógeno. ¿Por qué? Porque el fibrinógeno es un reactante de fase aguda. Entonces, en todos los procesos inflamatorios o infecciosos, tendremos fibrinógeno alto. Por lo tanto, incremento de la velocidad de sedimentación. Entonces, si analizamos, pues en el embarazo hay, ¿no? Porque hay incremento del volumen plasmático sobre la masa de células sanguíneas. En la anemia ferropénica, ¿por qué hay anemia? Hay menor cantidad de células rojas. En la menstruación, lo mismo. En el mieloma múltiple, aquí ya no es el fibrinógeno, sino es la inmunoglobulina, que también es una proteína que acelera el descenso de los glóbulos rojos, o la caída de los glóbulos rojos a través de la columna de vidrio de plástico. Entonces, la respuesta correcta es la A, o poliglobulina o eritrocitosa. Entonces, aquí está. La veselola de sedimentación vendría a ser la rapidez con que los glóbulos rojos caen entre 1 a 2 horas. Usualmente se tomen 1 hora. Y puede estar, pues, mediada por la presencia de las proteínas plasmáticas, como el fibrinógeno y las inmunoglobulinas. Y como causa de disminución de la velocidad de sedimentación globular, está, pues, la policitel. ¿En qué patología se encuentra anemia ferropénica? De las mencionadas allí, cáncer gástrico, deficiencia de ácido fólico, deficiencia de B12, insuficiencia renal crónica, gastritis atrófica. ¿Cuál será? El cáncer gástrico produce pérdida crónica, ¿no? Si hemos dicho que en el adulto varón, joven, si hay una anemia ferropénica, lo que tengo que buscar es en el aparato digestivo, el 80% de etiología está allí, y que lo más probable es que tenga un adeno sea gástrico. Entonces, el cáncer gástrico va de la mano con anemia ferropénica. Y cuando se llega a partir de los 45 o 50 años, también, el cáncer de próstata por la hematuria, pérdida crónica, siempre en el varón. En una de las siguientes enfermedades, la concentración corpuscular media de la hemoglobina, no se encuentra incrementada. ¿Qué habíamos dicho que era la concentración? ¿Cómo se obtenía la concentración de la hemoglobina corpuscular media? Dividiendo hemoglobina entre hematocrito y multiplicado por 100. ¿Y que estaba incrementada en qué enfermedad? De la que hemos ya estudiado. En ferocitosis hereditaria, ¿no? Está incrementada en la ferocitosis hereditaria, en las anemias hemolíticas congénitas, como la drepasocitosis, la hemoglobinopatía C. ¿Se acuerdan que la hemoglobina C es una hemoglobina anormal que también involucra a la hemoglobina A? Es una variante de la hemoglobina A. En la cadena beta, en posición 6, en vez de ácido glutámico, está la lisina. En la hemoglobina S era la valina. Hemos tenido en el hospital una paciente doble heterocigota, SC, que fallece, bordeando casi los 60 años, por amiloidosis, inducida por la hemoglobinopatía. La anemia hemolítica microansiopática no tiene, pues, incremento del CHCM. A diferencia de la hemoglobina S, que es lo mismo que la anemia drepanocítica. Entonces, la concentración de la hemoglobina corpuscular media, ahí tienen la fórmula, y dice claramente que en situaciones muy concretas, como la esferocitosis, la drepanocitosis, y la hemoglobinopatía S, la concentración corpuscular media de hemoglobina, rara vez supera los 36 gramos por decilitro, que es el punto próximo al límite superior de la solubilidad del hemoglobino. ¿En cuál de las siguientes asociaciones no es correcto? ¿En la anemia hemolítica microansiopática encuentro esferocitos? Esquistocitos encuentro, ¿no? ¿Los esferocitos en qué patología las encuentro? Anemia esferocítica y anemia hemolítica autoinmune. Habíamos dicho que la anemia hemolítica autoinmune es una membranopatía adquirida, porque el complejo inmune se pega a la membrana del glóbulo rojo y evita que esta membrana se pueda distender. Por eso habíamos dicho que a la primera hora en el test de fragilidad asmótica los hemolíticos autoinmunes dan positivo, pero no a las 24 horas. Porque el haber incubado la sangre a 37 grados centígrados permite que el complejo inmune se separe del glóbulo rojo. Por lo tanto, el glóbulo rojo toma nuevamente su forma normal. Y el test de fragilidad asmótica que resultó positivo a la hora resulta negativo a las 24 horas. ¿Dianocitos con talasemia va o no va? Sí va. El diagnocito no es una célula patoneumónica, pero es muy frecuente de encontrarlo en las talasemias. También puede estar presente en la anemia drepanocítica e inclusive en las hepatopatías crónicas. ¿Qué es un diagnocito? Un glóbulo rojo que tiene un halo central oscuro rodeado de un halo claro y nuevamente un halo oscuro. También se llama codocito o célula en sombrero mexicano. El dacreocito y mielofibrosis idiopática. ¿Qué es el dacreocito? El glóbulo rojo en forma de gota o de lágrima. También llamado tiercel en inglés, ¿no? Célula en lágrima. ¿En dónde se encuentra? Frecuentemente en la mielofibrosis idiopática que es un síndrome mieloproliferativo crónico. Pero también se puede encontrar en la anemia megaloblástica. Los estomatocitos con el alcoholismo crónico también es correcto. Entonces, lo que no va es la A. De ahí dicen esferocitos con anemia hemolítica microemgeopática es falsa. Se encuentra, como está acá, recuerden que el esferocito es una célula pequeña, redonda y de color hipercrómico, ¿no? Los elictocitos que tienen forma pues de también llamadas células en habano pueden ser debidos a una herencia y habíamos mencionado que la elictocitosis hereditaria se debe a una alteración de las proteínas de anclaje pero de tipo cualitativo. En cambio, la esferocitosis hereditaria es usualmente cuantitativa menor cantidad acá falla en la calidad pero también los elictocitos frecuentemente se puede encontrar sobre todo en la anemia ferropénica no son células patoneumónicas por lo tanto. Los dianocitos y este es un dianocito casi perfecto hemos dicho al oscuro central a lo claro y nuevamente a lo oscuro. Célula en tiro al blanco célula en bul codocito o célula en sombrero mexicano frecuentemente encontrados en talasemios pero también en hemoglobinopatías y en hepatopatías crónicas. El dacreocito o célula en lágrima o célula en gota que se encuentra en la mielofibrosis y también en la anemia megaloblástica. los estomatocitos forma de boca por eso el nombre se encuentran en el alcoholismo y también en enfermedades de tipo congénito que comprometen la membrana eritrocitaria. ¿En cuál de las siguientes entidades no encontraremos esquistocitos o hematíes fragmentados? Valvulopatía probable ¿no es cierto? porque si es una valvulopatía se va pasa por ahí la sangre el glóbulo rojo se enfrenta contra las vegetaciones que hay en la válvula y se va a fragmentar. Quemaduras igual. Púrpura trombocetipénica idiopática no tiene nada que ver ¿no? porque aquí la célula blanco ¿cuál es? La plaqueta ¿no? Congelación también y CID también. Entonces el esquistocito vendría a ser un glóbulo rojo incompleto porque se ha estrellado contra las los trombos que se han depositado sobre todo en la microvasculatura. ¿cuál de las siguientes inclusiones es extraeritrocitaria? O sea no está dentro de la estructura del glóbulo rojo. Los cuerpos de Heinz ¿qué son? Restos nucleicos que se encuentran en el glóbulo rojo Los cuerpos de Hubble y de Oli también representan restos nucleares que se encuentran en el glóbulo rojo ya los hemos visto anteriormente son esa especie de puntito de color rojo oscuro o negro que pueden ser únicos o pueden ser dobles. La infección por plasmodium es extraeritrocitario ¿verdad? El plasmodium es extraeritrocitario punteado vasófilo es intraeritrocitario restos restos de los ácidos nucleicos también dispersos a lo largo del glóbulo rojo y los anillos de Kabot que también son restos de los ácidos nucleicos y se encuentran sobre todo en la anemia megaloblástica entonces los cuerpos de Heinz vendrían a ser precipitados de la hemoglobina que se encuentran sobre todo en glóbulos rojos que tienen que ver con hemoglobinas inestables usualmente para poder visualizarlos mejor se realiza una tinción especial con azul brillante de crecilo o violeta o cristal violeta como cuando se tiñen los reticulocitos que es una coloración especial los cuerpos de Hoagol Yoli entonces son estas estructuras que a veces son de color rojo oscuro o de color negro que pueden ser únicas o pueden ser dobles y se encuentran en pacientes que tienen cuadro hemolítico o eritropoiesis ineficaz por lo tanto también se pueden encontrar en la anemia megaloblástica la infección por plasmodium que evidentemente es extra a eritrocitaria el punteado vasófilo que puede ser fino o grueso cuando es muy grueso se ve en la intoxicación aguda por plomo llamada saturnismo y sobre todo se ve un glóbulo rojo nucleado rodeado por punteado vasófilo también se pueden encontrar en cualquier anemia hemolítica e inclusive en los cuadros de leucemia aguda los añillos de cabot que vendrían a ser esas estructuras que pueden ser pequeños o pueden ser grandes como un ocho que cruzan todo el glóbulo rojo entonces se encuentran sobre todo en la anemia megaloblástica siguiente pregunta ¿en cuál de las siguientes enfermedades no nos es de utilidad la biopsia medular o biopsia de medula ósea entonces ¿cuál es el objetivo de la biopsia medular? dos primero evaluar la celularidad de la medula ósea ejemplo en la plasia medular la plasia medular no se diagnostica con mielograma sino con biopsia medular segundo lugar la biopsia medular me sirve para buscar infiltración tumoral en la medula ósea por ejemplo en las mieloctisis adenocarcinomas que han invadido la medula ósea o granulomas por ejemplo en la tuberculosis miliar en la brucelosis en la tifoidea también para buscar enfermedades que sobre todo involucran a los linfocitos como los linfomas y las leucemias linfoides agudas por ejemplo antiguamente cuando no había citometría de flujo para saber si la después de la inducción de la remisión que es el tratamiento más importante de la leucemia linfoblástica o linfoide aguda se realizaba biopsia de medula ósea para ver si había enfermedad residual ahora la enfermedad residual mínima ¿con qué se estudia? con citometría de flujo porque es mucho más precisa no requiero hacer una biopsia sino solamente la sangre medular la paso por un aparato especial que me dice cuántos blastos va a tener si hay o no o no hay blastos y el tipo de blasto entonces en el estudio de las neoplasias hematológicas líquidas la citometría de flujo cumple un rol muy importante porque me dice en primer lugar si la leucemia es linfoide o mieloide y además me dice el grado de diferenciación del blasto o de la célula que está comandando la leucemia me dice si es un estadio muy inmaduro o si es un estadio intermedio es un estadio maduro el anterior responsable de lo que era la citometría de flujo en el INEM que es un compañero de mi promoción era mucho más ordenado cuando entregaba los informes de citometría de flujo porque en la columna de la izquierda colocaba los precursores o sea las células más inmaduras en la columna del centro colocaba a las células de estirpe mieloide o a los marcadores monoclonales mieloide y en la columna de la derecha colocaba los marcadores linfoides entonces uno miraba el resultado de citometría y podría decir rápidamente es una leucemia linfoblástica que involucra a células precursoras y además es de estirpe B o de estirpe T de acuerdo al marcado ahora realizan lo mismo pero lo ponen uno a continuación del otro entonces es una especie de confusión porque ya nos habíamos acostumbrado a los otros reportes que eran más ordenados pero al final es lo mismo solo que es digamos hay un mayor grave dificultad en entender lo que vendría a ser es mucho más fácil cuando te lo ponen así precursores o sea te dicen si la célula es muy la leucemia perdón es muy inmadura o no por ejemplo el TDT es un marcador precursor de estirpe linfoide si la leucemia linfoide es TDT positivo me dice que el blasto es muy inmaduro y si es CD34 positivo también me dice que el blasto es muy inmaduro entonces TDT es CD34 son anticuerpos monoclonales que me denotan gran inmadurez del blasto en cambio los marcadores linfoides más frecuentes son el CD19 y el CD20 que es importante que los recuerden porque casi todas las patologías linfoides son B por lo tanto hay que recordarlo CD19 y CD20 son marcadores del linaje B en cambio los del linaje T son de un dígito CD4 CD8 CD7 y los del linaje mieloide tienen números altos dos dígitos altos o tres dígitos bien entonces en la enfermedad de Hawking tiene utilidad si tiene utilidad la biopsia de medula en los linfomas no Hawking también en el sindrome febril de etiología desconocida también porque puede ser una neoplasia una vez estuvimos en la sala San Andrés hace algunos años el caso de una muchacha de 17 años que iba por fiebre de tres meses de evolución y la examinamos y no tenía ninguna no tenía organomegalia no tenía adenopatía y de repente después de un tiempo aparece un ganglio pequeño de un centímetro en este lado después de un tiempo casi más de un mes hospitalizada le vio a San Ese ganglio y tenía un linfoma un linfoma de alto grado de malignidad y fue referida a Lineng era hija de un médico que había trabajado en el hospital pero pues es así ¿no? en la enfermedad de Von Willebrand ¿se acuerdan que es la enfermedad de Von Willebrand? una coagulopatía ¿no es cierto? entonces sería haría muy mal en realizar una biopsia de medula a un paciente que va a sangrar y no tiene sentido porque es una enfermedad que implica trastorno de la hemostasia no implica enfermedad de trastorno de los leucocitos ¿y en los síndromes mieloproliferativos crónicos? sí sobre todo en la mielofibrosis porque en la mielofibrosis el aspirado medular usualmente es seco no se obtiene muestra porque la médula está fibrótica entonces ¿cómo hago el diagnóstico? con biopsia medular demostrando que hay gran cantidad de tejido reticular o conformado por fibroblastos entonces lo que no va definitivamente es la enfermedad de Von Willebrand que no tiene nada que ver con las enfermedades mediadas por los leucocitos entonces la enfermedad de Von Willebrand es pues una coagulopatía en cambio la biopsia de medula ósea se utiliza para aplasia medular como hemos dicho cuadros mieloproliferativos crónicos y leucemia linfática sobre todo aguda ¿no? porque me dice si hay enfermedad residual mínima la leucemia linfática crónica la puedo visualizar a través de un mielograma porque veo gran cantidad de leucocitos y linfocitos hemos dicho que la LLC se caracteriza por leucocitosis y linfocitosis ¿en qué situación tendré que utilizar biopsia para LLC en la variante llamada de células peludas que va con pancitopenia esplenomegalia y aspirado seco entonces allí sí debería utilizar la biopsia de medula ósea para demostrar la presencia de las células peludas es las células peludas es también de origen vea es una variante muy agresiva de la LLC clásica el 98% del LLC es por linfocitos B solamente un 2% es T siguiente en la anemia ferropénica la prueba más sensible obviamente para su diagnóstico ¿cuál es? la ferritina sobre todo en los niños porque si yo tengo una anemia severa en una persona adulta le puedo hacer aspirado de medula ósea ¿no es cierto? buscando otra patología que puede estar asociada hemos encontrado pacientes con leucemia con hemociderina cero por lo tanto ferropénicos o mielomas con hemociderina cero pero a un niño yo no le voy a hacer una biopsia para hacer el diagnóstico de anemia ferropénica primero porque los niños son ferropénicos por naturaleza hemos dicho ¿no? son población de alto riesgo entonces no va a tener depósito fijo de hierro ¿cómo le hago el diagnóstico? con ferritina entonces la ferritina es la prueba de oro para el diagnóstico de anemia ferropénica sobre todo en la población infantil ¿en cuál de las siguientes situaciones? la transferrina no se haya disminuida ya hemos dicho que la transferrina es una proteína de transporte que normalmente se satura en la tercera parte de su tamaño por hierro cuando hay anemia ferropénica la ferritina está aparentemente más grande porque no hay hierro suficiente para saturarlo entonces ¿cuál será la respuesta? ferropeña ¿no? ferropeña crónica entonces la transferrina normalmente varía en este rango obviamente de acuerdo pues al al reactivo que se utilice y aumenta en todos los estados de ferropeña crónica puede disminuir cuando hay hipoproteinemia cuando hay cuadro de mala absorción síndrome nefrótico tumores colagenopatías y enfermedades crónicas una característica del perfil de hierro en la anemia por enfermedad crónica es que el TIBC está normal o bajo la capacidad de saturación de la transferrina está bajo debido a este problema disminución de la transferrina respecto a la ferritina cérica ¿cuál de las siguientes preposiciones o proposiciones es falsa? los valores normales de este parámetro se sitúan entre 15 a 200 en la mujer sí, habíamos dicho que tiene un rango muy amplio ¿no? pero que la OMS nos recuerda que nosotros por ser un país subdesarrollado en la mujer debemos tener una ferritina mayor de ¿cuánto? 30 ¿no? para no considerar la ferropénica y si es un varón mayor de 100 cuando la mujer es vieja mayor de 100 porque ya no menstrua en la menopálsica debe tener una ferritina mayor de 100 vieja sin ser peyorativa la aseveración ¿ten frecuente hallar hiperfiritinemia o incremento de la ferritina en la enfermedad de estil? sí y puede ser tan alta como mayor de 1000 como sucede en los idosos la ferritina puede estar incrementada en las hepatopatías sí las neoplasias de colon pueden cursar con una ferritina baja usualmente la neoplasia de colon induce anemia ferropénica ¿verdad? pero cuando hay neoplasias ¿qué pasa? que hay una alteración a nivel de la síntesis de ferritina y puede presentar disminución de ella o perdón alza de ella y enmascara porque se comporta como un reactante de fase aguda se enmascara a lo que vendría a ser el valor real entonces allí es donde sigo a una persona adulta le hago aspirado de medula y que debo encontrar para titlar lo de anemia ferropénico ausencia de hemociderina en el hipertiroidismo se registra un aumento o incremento de la ferritina serica entonces lo que no es correcto es esto las neoplasias de colon suelen cursar con una ferritina baja pues como dice acá la ferritina normalmente en los cuadros de anemia ferropénica está baja pero en ciertas patologías como las neoplasias o los linfomas la ferritina liberada por los tejidos que están comprometidos falsean el valor real de esta proteína y por lo tanto aumentan su valor siguiente pregunta ¿cuál de los siguientes es el síntoma más frecuente de la anemia? eso si deben conocerlo la flojera la astenia el desgano mucho más que la palidez entonces el síntoma más frecuente de la astenia progresiva después se pueden presentar a medida que el cuadro anémico se hace más grave o severo las otras manifestaciones que van con la anemia en los países occidentales ¿cuál es la causa más frecuencia de anemia sarropénica en el adulto? en el niño es la ingesta inadecuada porque él necesita mucho aporte y no lo recibe en el adulto ¿cuál es la causa? la pérdida crónica usualmente microscópica usualmente microscópica la B ¿cuál de las siguientes sustancias mejora o potencia la absorción de hierro? ¿dónde habíamos dicho que se encontraba el hierro anémico? ¿o de fácil absorción? en los alimentos de origen animal sobre todo las carnes en los tejidos animales que es la carne obviamente el huevo también ¿no? pero el problema de la hierba de huevo es que tiene pues un producto que disminuye la absorción ¿cuál de las siguientes situaciones no es recomendable administrar suplementos de hierro? cirugía rástrica con anastomosis bilrog-2 se llevaron al duodeno entonces ¿qué tengo que hacer? dar hierro y sobre todo por vía pared enteral porque la oral no la va a absorber muy bien donantes de médula ósea ¿cuánto le retiro de médula ósea a una persona que dona? mínimo son 800 centímetros cúbicos que es un montón de acuerdo a la superficie corporal del receptor o del enfermo la primera vez la primera vez que yo vi un trasplante de médula ósea me quedé asombrado de ver como perforaban a la pobre chica porque era una prima la donante a un paciente que tenía linfoma y un linfoma no Hodgkin un muchacho de 16 años que había hecho un linfoma no Hodgkin y que no se había curado entonces la única posibilidad era el trasplante medular el muchacho era italiano que había nacido en ¿cómo se llama? Córcega no en Cerdeña perdón Cerdeña en Cerdeña Córcega el francés y a la prima que vivía en Milán la trajeron de Cerdeña porque tenía todos los antígenos de histocompatibilidad iguales a los de él y la sometieron al trasplante el trasplante es un procedimiento muy sencillo porque consiste en sacar de acuerdo a la superficie corporal del receptor la cantidad de médula entonces con unos punzones con aguja número 12 que es casi la mitad del grosor de mi dedo la chica estaba con anestesia general obviamente y los italianos punzan en las espinas entonces era la primera vez que yo estaba ahí y me decían empieza y empieza a sacar sangre cada dos pinchazos sacas dos jeringas de sangre y cambia de lugar entonces terminamos haciéndole una coladera las caderas a la pobre chica y le sacamos 900 centímetros cúbicos de médula ósea entonces los donantes de médula también deben recibir suplemento de hierro por supuesto que después no tenía dolora porque la tuvieron dos días con medicamentos analgésicos la médula ósea que se obtiene se filtra para quitar la grasa y luego se transfunde o se infunde como si fuera un paquete globular pero para que eso suceda lo costoso y lo largo es lo previo conseguir o encontrar un donante totalmente compatible para evitar el rechazo y cuando se dice que el trasplante ha prendido a partir del décimo o décimo segundo día de trasplante en donde en la sangre del receptor aparecen mielocitos o células inmaduras porque significa que él está formando esa célula el paciente tiene que estar totalmente aplaseado con menos de 50 leucocitos por milímetro cúbico porque si no rechazaría la médula y eso se debe lograr en 10 días con quimioterapia y con radioterapia el muchacho aceptó la donación o sea no rechazó el implante o el trasplante pero se murió ¿por qué? porque en el día 20 hace una candidiasis sistémica estando en Italia con todo con habitación con flujo laminar con ropa de papel que se botaba con cubiertos de plástico que se botaban con comida calentada en microondas con todo y eso le dio candidiasis sistémica y se murió y todo el dinero que se había empleado así es y la madre es consolada porque era hijo único ese es el peligro de la modernidad la mayoría tenemos un hijo máximo dos hijos que ni vemos siquiera entonces donantes de médula ósea reciben deben recibir suplementos de guía el talasémico mayor ¿qué es la talasemia? una anemia hemolítica porque faltan aminoácidos en las cadenas glorínicas y por lo tanto hay destrucción extravascular en el vaso de las células rojas por lo tanto el hierro que se obtiene de esos glóbulos rojos ¿dónde va? a los tejidos ¿no es cierto? propiciando hemocromatosis el talasémico a diferencia del drepanocítico cuando es talasémico mayor debe mantener la hemoglobina en 10 para asegurar un desarrollo pondoestatural normal hemos dicho que el beta-talasémico mayor es el que evidencia el mayor retardo en el crecimiento para evitar eso debo mantener su hemoglobina siempre en 10 y cuando obtengo ese valor de 10 de hemoglobina fenotípicamente él no tiene ninguna alteración ustedes ven a los talasémicos norteamericanos o europeos o de nuestros vecinos argentinos brasileños que tienen mucha influencia o chilenos que tienen mucha influencia europea son normales genotípicamente genotípicamente tienen la enfermedad pero ellos pues tienen un sistema de salud mejor que el nuestro ¿no? tienen mayor cantidad de donación voluntaria de sangre nosotros no llegamos ni al 1% en todo el país entonces son gente o son enfermos que reciben lo que ellos necesitan que es la sangre por lo tanto a un talasémico mayor no se me debe ocurrir darle hierro porque ¿qué le estoy condicionando? mayor hemocromatosis él ya tiene hemocromatosis por la destrucción de los glóbulos rojos y además por la transfusión continua que recibe y si yo le doy hierro condiciono mayor hemocromatosis está contraindicado el hierro en la talasemia mayor porque condiciona más hemocromatosis más bien al talasémico mayor le debo dar quelantes de hierro como la deferoxamina programas de autotransfusión ¿qué es la autotransfusión? a mí me van a operar y yo dono mi misma sangre dos semanas antes de la operación me sacan una unidad de sangre por lo tanto también debo recibir hierro anemia por insuficiencia renal tratados con eritropoyetina todos los pacientes con IRC que reciben eritropoyetina deben recibir hierro por lo tanto la que no va es la C la talasemia mayor entonces ahí está la explicación yo diría que no es muy escasa la administración profiláctica ¿no? porque a los niños se les debe dar yo a mi hijo le he dado hasta los 5 años le di todos los días ahora que ya tiene 10 le doy un mesí dos no un mesí dos no y el niñito bueno ya no es niñito el puber sería ¿no? a la edad a los 10 años son puber ¿no? mide uno cuarenta y algo y pesa cuarenta y dos kilos entonces supone que la generación de hijos para que sea mejor a la generación de sus padres debe ser más alta por lo menos en 3 centímetros espero que me pase ¿no? yo miro uno setenta y ocho ¿no? 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 ¿no?